El Evangelio de San Mateo Hemos llegado al día sábado, término de semana, pero un núcleo maravilloso para que sábado y domingo se convierta para nosotros en días de alabanza, de descanso, de mucho amor. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 18. En cierta ocasión, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo, Yo les aseguro a ustedes que si no cambian y no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Cuidado con no despreciar a uno de estos pequeños, pues yo les digo que sus ángeles en el cielo ven continuamente al rostro de mi Padre que está en el cielo. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Paradoja maravillosa ¿Quieres ser grande en el reino de Dios? Hazte el más pequeño Hazte servicial Hazte lleno de cariño con aquellos que te rodean y así la vida se irá llenando del amor de Dios Por eso hoy celebramos la fiesta de los ángeles custodios porque de acuerdo a la palabra del Señor hay ángeles que cuidan nuestro caminar por el mundo que son como esa presencia enviada de Dios que nos va indicando el camino mejor y la manera mejor pues agradezcamos al Señor y tratemos nosotros aunque seamos tan humanos y débiles de ser como los ángeles compañía y siempre buen guía de los demás que nos bendiga el Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén